Bien, hoy vamos a tener una visita. ¿Quién? ¿Qué visita exactamente? Sí, ¿qué visita, mamá? Sí, dinos. Bueno, vais a conocer a alguien. ¿A quién? No, me digas que es nuestro padre. No, por favor. Sí, él no, él es otro, no, es solamente horrible. No, no me refiero a él. Entonces, ¿a quién es? Sí. ¿Quién? Espero que sea alguien interesante y no alguien que te vergüenza ajena. Ay, solo esperen hasta que llegue. Vale. Hola, Yasmin. Hola, Andrea. ¿Cuánto tiempo? Hacía bastante tiempo que no te veía. ¿Quién es esa? No tengo ni idea. Ni yo lo sé. Ni yo tampoco. Vaya, esa es... Sí, ella es Mila. Ah, hola. Ah, hola. No esperaba que fuera tan tímida, pero bueno. Ella está aquí. Sí. Mila, ¿puedes venir? Eh, claro. ¿Qué pasa? Mira, ella es Andrea. Hola. Ah, hola. Ah, hola. Mamá, ¿me puedes explicar qué carajo? Ay, solo escúchame. Vale. ¿Qué pasa? No sé. Te explico, hija. El hecho por el que os reuní a todas fue para... Ay, cómo te lo explico. Solo explícaselo. No es tan difícil. Lo sé, pero es que... Ay, qué tensión. ¿Qué me estoy perdiendo? Bueno, Andrea es tu verdadera madre. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, yo soy tu madre. ¿Qué está pasando? Ah, a ver, ¿cómo te lo explico? No me digas que ellas no son mis hermanas. Ah, pues sí, no lo son. Déjame adivinar un momentito. Me has estado criando, pero no soy tu hija. Y resulta que ella es mi madre. Ah, sí. ¿No es nuestra hermana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coña? ¿Verdad? Ah, no. No lo es. Pues quiero una explicación ahora. Bueno, bueno, te explico. Tu padre y yo nos casamos, sí, eso ya lo sé. Tuvieron a mis hermanas, bla, 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 bla. ¿Pero cómo llegué yo ahí? Bueno, él te trajo en una canasta de pequeñas y me dijo que te criara, que había conocido a una mujer, que no podía cuidarte y esas mierdas. Y bueno, ya podés entender toda la movida. Se va a enterar el papá después de esto. Que no me he esperado. todo lo sé en la cabeza. Y bueno, qué es mejor que conozcas a tu hermano y hermano. Así que nos vemos. ¿En serio? ¿Y qué hacemos? No sé. ¡Hijas, vengan conmigo! Ya nos vemos, hermano. Sí, hasta luego. Es una mierda que no se ve en nuestro hermano. Pero seguro que no volveré más a ver. Hasta luego. ¿En serio? Bueno. Entonces, ¿podemos conocernos? Ah, claro. Disculpa, solo un segundito, please. Claro. Voy a destrojarle la cabeza a mi padre. ¿Dónde está mi novio ahora? Debería estar aquí. Ah, ahí estás. Papá. Ah, hola, hija. ¿Qué necesitas? Puedo hacerte una pequeña pregunta. ¿Es verdad que soy adoptada? Eh, sí. ¿Ya conociste a tu verdadera madre? Sí, ya la conocí. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué, coño? No. ¿Qué necesitas? Bueno, no sabía cómo decírtelo. Aparte, era muy pequeña y... Realmente, era más sencillo que tu madre te criada. Sí, eso lo entiendo. Pero, ¿por qué, coño? No me lo decís hasta ahora. Bueno, porque... No, un tema importante. ¿Cómo que no era un tema importante? ¡Claro que no es! Bueno, no te preocupes. Ahora estarás con ellas y estar bien. Te lo aseguro. Sé que voy a estar bien, pero no me digas que no puedo visitar a mis hermanas. Bueno, ahora serán tus hermanastras. Dale, vale. Entonces, ¿sí puedo visitarlas? Sí, pero tienes que pasar tiempo con tu... Umbra de madre. Vale, eso lo entiendo. Pero como me alejas de ellos, te voy a enterar. Vale, vale. Tranquila, tranquila. Solo voy con ella. Venga, venga. Sí, 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 iré con ella. No te quiero volver a dar a mi puta vida. ¿Ya estás bien? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. ¡Oh, Dios, mi mierda! Bueno, sé que es un poco tedioso el hecho de que no te explicaran que soy tu verdad madre y eso. Sí, ya lo sé. Jodido eso de mi parte. Te juro que lo mato. Bueno, aparte de mí me puedes llamar a mamá. Dame tiempo para acostumbrarme a la cual. ¿Estás bien? Bueno, como te dije, ella es Mila. Ah, hola. Y esto es margen Mila. ¿Qué? Esperanza, Milito. ¡Tengo una hermana! ¿Qué me estás contando? Pero, pero ¿qué mierda? Ay, ¿por qué todo se preto de mi porra? Ay, de verdad que detesto esta mierda. Ay. Bueno, vamos a conocer. Vale, ya estoy. Ah, ¿estás segura de que estás bien? Sí, es normal. Pues parecía un poco, bueno, cabreada. Ah, no te preocupes, estoy bien. La presentaré. Siempre lo afronto. Y entonces, ¿eres Mila? Sí. Tenía muchas ganas de conocerte, hermana. Pero no había podido conocerte hasta ahora. Sí, ya sé por qué. Bueno, os voy a dejar hablar un momento. Ya vuelvo, tengo que hacer una llamada. Ok. Y... ¿Cuál es tu...? Es que no sé de qué comentarte. Ah, bueno, no te preocupes. Aunque me extraña que seamos hermanas. Que me lo es y eso por... Bueno, es que no nos parecemos en el color. Sí, pero somos muy parecidas. Si tú lo dices. Y... ¿Qué has estado haciendo, bueno, antes de poder conocernos y eso? Pues he estado... Con mi madre. Siempre estoy con ella. Nunca me separo. ¿Nunca te separas? ¿No tienes amigos o algo así? ¿Qué son amigos? ¿No tienes amigos? Estás jodiendo, ¿no? No. ¿Tú tienes? Sí, un montón. Algunos me caen mejor, otros me caen peor. Otros no los conozco de nada. Como por ejemplo, los nuevos que han llegado no los conozco. Pero seguro que son amigables, desagradables, odiosos, detestables. ¡Poletos! Pero seguro que sean de un encanto. Ah, si tú lo dices. ¿Pero en serio que no los conoces de nada? No. Sé que hemos venido en sí todos juntos, pero no tengo ni idea de quiénes son. Pues vaya hostia. Bueno, no te preocupes. Yo te traeré un cable. ¿De verdad? Claro, es sencillo. No es tan difícil hacer amigos. Es muy simple. ¡Guau! Pues sí que tienes experiencia. ¡Eh! Si tú lo dices. Estoy acostumbrada. ¿Y los otros quiénes eran? Eran mis hermanas, aunque ahora supuestamente... ¡Oh, mi padre! ¡Para eso! Son hermanas. ¿Tenías hermanas? Es decir, antes de saber que tú y yo éramos hermanas. ¡Sí! Tres en general. Realmente éramos más, pero algunos... ¡Eh! Se fueron a vivir con otras familias y demás. ¡Ah! ¿Pero te puedo presentar a mis amigas? Si te parece bien después, ahora hay que esperarla. ¿No tienes independencia? Sí, tengo, pero es que me da miedo que me regañes. No te vas a regañar porque necesitas ir conmigo a conocer a gente. ¿Y si pasa lo contrario? No va a pasar lo contrario. Mmm... No lo sé. Prefiero esperar. ¡Oh! Está bien, esperamos. Vale, ya he vuelto. ¡Ya era hora! ¿Por qué estás tan molesta? Bueno, quería presentarles a Mila, a mis amigos. ¡Ah! Claro, no hay problema. Eso te puede ayudar. Pero, y sí, y sí, no pasará nada. Yo también tengo que conocer a los nuevos del barrio. Seguro que los conoces. Son algunos muy amigables. Aunque hay muchos que son nuevos y no los conozco. Yo sí, hay muchos que son encantadores. Algunos otros están mis vecinos. ¿En serio? Oye, vaya, qué casualidad. ¿Por qué dices que son agradables a algunos? Es que no los con la mitad de... Bueno, el resto. ¿A todos los demás? Sí, es una larga historia. Unos me caen mejor, otros me caen peor, etc. Vaya, pues si querés abierta. ¿Podrías enseñarle cosas a tu hermana Mila? No, mejor no. Mejor no, mejor no. Ay, mejor sí. Venga, vamos. ¿Debería ir? Sí, ve. Yo voy a conocer al resto de vecinos. Te veo luego. Venga, ve. Sí, qué miedo tengo. No, no. No, no. No, no.